Si yo pudiera volar No te preocupes que los años pasará Y los verás Ayer me puse a llorar Cuando veía tocar Y que decía que solamente estará No hay cuenta y no sé ¿Cómo se dice? Espérame Porque rígido la locura Ayer me puse a llorar Cuando veía tocar Y que decía que solamente Porque yo me quiero Porque me muera Porque yo puedo vivir sin ti Ayer me puse a llorar Porque yo me quiero Porque me muera Porque yo me puedo vivir sin ti Ayer me puse a llorar Porque yo me quiero